Bueno, Sesi, no sé cómo ha ido la semana y cómo afrontáis el partido este domingo. Bien, bueno, pues una semana más en la que se intenta trabajar a través del juego, de querer acercarnos a la realidad, intentando potenciar nuestros comportamientos, nuestro modelo y además ya ir metiendo un poquito cosas del rival, una semana tipo, que bueno, ha ido bien y sobre todo afrontándolo con ilusión, de querer ganar los tres puntos, que creo que es importante para los chicos, para nosotros, para el club, para la gente, conseguir los tres puntos y una semana tipo, una semana que creo que ha ido bien. Tras el punto del otro día, un poco cómo está el equipo y dónde podéis hacer daño a esta ciudad de Rodrigo, que bueno, vuelve a la categoría y los partidos de casa para estos equipos, veremos si están en la parte baja, pero todo puede indicar que ellos son tremendamente importantes para ellos. Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿no?, del punto del otro día, bueno, creo que lo hablamos en la rueda de prensa pospartido, ¿no?, que estaba diferenciada en dos partes, una primera que creo que no estuvimos nada bien, que hay que ser, querer más, hay que querer más, creo que no fuimos lo suficientemente valientes, ¿no?, creo que había opciones de poder tener mucho más balón y no fuimos capaces y una segunda en la que sí lo conseguimos, ¿no?, y que nos dejaba ese sabor agridulce, ¿no?, hablábamos, ¿no?, pues sí que es cierto que durante la semana lo hemos hablado mucho con los chicos, durante el vídeo, durante las sesiones de entrenamiento, que nos quedaba ese sabor agridulce, ¿no?, que creo que la primera parte teníamos que haber sido más exigentes con nosotros mismos y sobre todo quedarnos con la segunda y ser merecedores de los tres puntos, ¿no?, en cuanto al ciudad Rodrigo, bueno, pues ahí hemos estado viendo sus partidos, hablábamos ahora a micrófono cerrado con vosotros, ¿no?, de que ahí en casa se estaban haciendo fuertes, que si no me equivoco, el último rival había sido el Palencia allí, que no había conseguido la victoria, que había ganado el ciudad Rodrigo, ¿no?, y creo que nos vamos a encontrar un equipo que ahí, repito, se hace fuerte y nada, tenerlo todo bien preparado para minimizar todo tipo de riesgos e intentar llevarnos los tres puntos. Viendo un poco vuestra situación en la clasificación, teniendo en cuenta siempre que tenéis un partido menos, el empate del otro día, el empate en Tordesillas, el ir ahora a un campo, pues eso, un campo caliente, de un recién ascenido, ¿os mete un poquito de presión o os da ganas de reivindicaros y de querer demostrar que sois uno de los vallos de la categoría? Bueno, pues si no me equivoco, esta pregunta se me hizo previo al partido del Almazán, ¿no?, que venían también de unos resultados no del todo positivos y yo os comentaba que es un arma de doble filo, ¿no?, es un arma de doble filo, ¿no?, y nosotros nos queremos quedar, perdón, con el filo bueno, ¿no?, el filo de la exigencia, de tener esa responsabilidad de intentar conseguir los tres puntos y olvidarnos un poco de lo demás, ¿no?, hemos jugado cuatro partidos, creo que urgencias hasta esa altura de la temporada, después de cuatro jornadas, creo que sería algo que nos equivocaríamos, ¿no?, creo que todos quisiéramos tener más puntos, es evidente, pero creo que hay que darle la tranquilidad de la altura de la temporada en la que nos encontramos, también hablábamos de que se había visto, yo creo, la mejor versión, sobre todo ofensiva durante la segunda parte del Almazán, una vez he visto también después he repetido el partido, las sensaciones que tuve durante el juego, durante el partido, las he revocado viendo el vídeo, ¿no?, sigo pensando que ese es el equipo reconocible que yo quiero ver, y los chicos están de acuerdo también, ellos también quieren ver esa versión de ellos, ¿no?, más dominadora, más de estar en campo rival, de intentar generar cositas, ¿no?, así que creo que vamos por el buen camino, que hay que seguir currando, hay que seguir creciendo como equipo y, evidentemente, intentar conseguir los tres puntos, que para eso estamos aquí, para ganar los domingos, no hay otra, cualquier otra cosa sería engañar. ¿Hay alguna novedad respecto al tema de los jugadores que están tocados? Mario, no sé si vuelve a ser baja, por ir acortando un poco ese proceso de recuperación. No, las bajas, Mario, precisamente, si todo sigue igual de bien que hasta ahora entrará en convocatoria, no sabemos para cuántos minutos podrá estar, pero es cierto que recuperarle fuera parte de lo que nos pueda dar durante los minutos que pueda participar, es también lo anímico para el grupo, ¿por qué?, bueno, porque al igual que yo pienso que es un jugador importante para nosotros, sus compañeros también lo piensan, ¿no?, al final, el jugador creo que es el que mejor percibe eso de sus propios compañeros, al final, yo siempre digo lo mismo, ¿no?, cuando las cosas se ponen feas, tú date cuenta a quién se la dan los compañeros y ese te das cuenta que es el bueno, ¿no?, al final ellos sí que lo perciben de mejor manera, ¿no?, y creo que para el equipo la vuelta de Mario es oro, es oro. Después Íñigo también creo que puede entrar en convocatoria, ese esguince mejora, tampoco sabemos exactamente lo que pueda, lo que puede participar, pero está de vuelta, Diego Bola ya entró en convocatoria la semana pasada, esta semana ella puede ser de la partida casi con al 100%, ¿no?, y ahí estamos, ¿no?, la baja de Álvaro, que como sabéis se lesionó el último día y no puede participar, estamos ahí pendiente de la evolución, se le han hecho pruebas, pero ahí estamos, ahí estamos ya recuperando gente, David ya vimos que el otro día participó 20 minutos, nos da muchísima calidad al equipo, muchísima, muchísima calidad, creo que por momentos le hemos echado de menos en fases de partidos en las que nos pedía pies y creo que él es el que mejor les tiene y ahí está el equipo poquito a poco recuperando efectivo, ¿no?, al final creo que cuando estén todos los jugadores se verá una mejor versión, porque al final desde lo individual mejora lo colectivo, ¿no?, y David, Mario, ¿no?, pues son jugadores Santi que el otro día no pudo participar y puede ser de la partida, podemos estar hablando de tres de los mejores jugadores de la plantilla, de los jugadores más importantes y el equipo evidentemente lo notará y a partir de ahí, como te decía antes, puede seguir creciendo. Bueno, volviendo un poco a lo que puede ser el desarrollo de partido, supongo que tendrás un poco, y después de haber hecho el scouting, analizar un poco a la ciudad de Rodrigo, la idea clara de salir desde inicio por el partido, dejar ver, también teniendo un poquito en cuenta pues el ambiente, ¿no?, la atmósfera que os vais a encontrar. No, nosotros siempre queremos, queremos salir a por el partido desde minuto cero, ¿no?, es cierto que a veces lo consigues y otras veces no lo consigues, o bien porque no estamos bien nosotros, o bien porque el rival está haciendo un trabajo bueno, ¿no?, que yo creo que es que a veces nos olvidamos un poquito de eso, ¿no? Me ha pasado en diferentes clubes en los que he estado, con diferentes periodistas, ¿no?, cuando a veces el equipo parece, o sea, la idea siempre es ir a ganar y salir desde el minuto uno concienciado de hacerlo. Nos olvidamos de que también hay un rival enfrente, que también hace las cosas muy bien, que también sale desde el minuto cero a ganar, y nosotros así lo haremos, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, nosotros lo vamos a hacer tanto en casa como en cualquier campo que vayamos a domicilio, esa es nuestra idea, ¿no?, la de salir desde el minuto uno a ganar, ¿no?, y después el tema de la gente, ¿no?, meten muchísima gente, ya lo hemos visto en los vídeos, tienen toda la tribuna llena, todo el perímetro le meten también de gente de pie, ¿no?, y es un campo que gusta ir a jugar, ¿no?, es un campo chulo, ¿no?, hablaba con algún jugador que ya ha jugado allí, yo es la primera vez que me toca ir a Ciudad Rodrigo durante mi carrera como entrenador, pero ya he oído hablar, he visto los vídeos, ¿no?, y me decía algún jugador, ¿no?, mister, es de esos campos en donde te gusta ir a jugar, ¿no?, porque la gente aprieta, la gente te mete, te excita, ¿no?, y eso para el jugador es una maravilla, y yo que soy un poquito de ese perfil, que me encanta todo lo que sea la exigencia, todo lo que sea gente en la tribuna, vengo un poquito de la vieja escuela, ¿no?, de esos campos que estaban llenos, que te gustaba como aficionado cuando eras un niño, después como jugador cuando podías serlo, y ahora que eres entrenador, en este caso yo que soy entrenador, ¿no?, pues me encantan esos campos y a disfrutarlo, porque son experiencias, experiencias chulas.